Música Uno de los mayores desafíos que tienen los esposos al iniciar una familia es definir qué hábitos, qué costumbres, qué tradiciones incorporarán a su nuevo hogar. Qué retos adicionales conlleva la adaptación de los cónyuges cuando él y ella provienen de culturas, de lenguas y de costumbres totalmente diferentes. Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Música Estamos en Más en Familia. ¿Cómo vive una familia la interculturalidad? Y tenemos hoy una familia especial. Gracias por estar con nosotros, familia Kiyono-Kolokolova. Cierto. Y con la pequeña Elena. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en este momento. Esteban, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy profesor de Biblia a nivel universitario y capellán de la Facultad de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, Esteban. Así que eres docente universitario. Tienes un doctorado en educación y enseñas Biblia aquí. Y Elena, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy maestra en la Facultad de Música. Entonces estoy impartiendo clases de piano y teoría musical. Piano y teoría musical. Y soy ama de casa también. Y ama de cama. Medio tiempo, medio tiempo. Medio tiempo. Medio tiempo y tiempo completo. Tiempo completo en la casa. En la casa. Porque eso uno nunca lo deja. Y Elena, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 años. 14 años. ¿Y qué estudias? Tercero de secundaria. Tercero año de secundaria. Esteban, ¿de dónde eres? Yo soy de Chiapas. ¿De Chiapas? El sur, del lado del Sokonusco. El sur de México. Sí. Muy bien. Y Elena, ¿tú? Yo soy de Ucrania. Yo soy de oeste de Ucrania, de ciudad que se llama Alviv. Espérense, esto está muy lejos. México, de Ucrania. ¿Cómo se conocieron? Ah, esto es fascinante. A ver, quiero saber. Sí, nos conocimos realmente por ahí por 1996. Ajá. Un verano. Aquí en Montemorelos. Sí, era un verano, yo estaba tratando de aprender a natación aquí en el Ojo de Agua. Ajá. Por eso cada vez que voy al Ojo de Agua me trae tan lindos recuerdos. El Ojo de Agua es un parque natural que tiene la universidad con una pequeña alberca, piscina. Qué bueno, sí. Bueno, pues ahí vi a dos mujeres que venían vestidas especialmente para nadar. Ajá. Con traje de baño, pero la mayor, la más alta, me llamó la atención. Era tan bella, tan hermosa, que dije yo, guau, ¿de dónde salieron? Nunca las había visto. Y se notaba que no eran mexicanas. Absolutamente. Así que ahí, un flechazo a primera vista. Guau. Y qué hacías, Elena, aquí en México, en ese parque de la universidad donde estaba la piscina, la alberca? Pues estábamos recién llegados, nos invitaron a trabajar aquí, a ayudar en la Escuela de Música. Entonces yo y había otra maestra que vino de Rusia, entonces llegamos justo en el mejor mes que está aquí, de calor, en agosto. Y pues era muy difícil aguantar para nosotros este clima y cada día íbamos igual aquí al alberca. Al alberca, sí. ¿Hablabas español cuando viniste? No, cuando llegué fue muy difícil para mí porque pues no sabía nada de español, inglés poquito, pero español nada. Me perdí en aeropuerto porque todo estaba en español escrito. Y pues, ¿qué idioma hablas o qué idiomas hablas en tu? Pues mis idiomas son ucraniano y ruso, dos idiomas que estoy en mi familia también siempre había dos idiomas. Y esos, inclusive esas dos lenguas usan otros caracteres que no son los caracteres. Sí, son cirílicos, ajá, es alfabeto cirílico. Así que era todo diferente. Y entonces llegaste aquí para ser docente de música. Y fue en ese verano que, Esteban, que la viste. Sí. Ajá. Ni una sola palabra en español sabía. Ni una sola palabra en español. ¿Pudiste hablar ese día con ella? Creo que en inglés hablamos unas cuantas palabras. Ok, bueno. ¿Tú recuerdas de esa entrevista? Sí, sí, sí. Yo recuerdo. Pero pues hablamos muy poquito porque yo para mí fue difícil porque como yo llegué mucho a todo el mundo nuevo, gente nuevo. Y yo gente mucho me saludaba, pero ya al rato se me olvidaba quién es quién. ¿Quién era quién? Entonces yo no me di cuenta quién era, ¿verdad? De cómo se parecían todos parecidos. Exactamente. Además, cuando uno va a otro país y mira gente de una raza, se parecen todos. Uno se distingue en principio. Exactamente, al comienzo. Y entonces comenzaste a enseñar piano aquí. Sí, comencé a enseñar piano y eso me ayudó a aprender rápido español porque pues tenía que enseguida, aprendí en un día unas frases y otro día tenía que repetirlas muchas veces y cada día aprendí nuevas frases. Entonces eso me ayudó mucho. Así que lo primero que aprendiste tenía que ver con las clases de piano, las indicaciones que uno le da a los estudiantes. Y entonces, ¿cómo establecieron una amistad? Bueno, eso es muy interesante. El amor rompe barreras aún culturales y también de lenguajes. Ella aprendió rápidamente el español. En tres meses ella ya estaba hablando bien. ¿Y cómo sabías eso? Ah, porque la trataba. Ok. Había intermediarios que me ayudaban. En ese caso, Albina Tomenko, que fue otra... Una traductora. Una traductora. Ok. Ella me ayudó en este proceso. Ajá. Así que procuraste ganar la amistad, la confianza. Absolutamente, sí. Ok. Y fue un proceso contra, digamos, de muchos factores culturales y también de lenguaje. Pero ella es muy, muy... Como he estado a la música, ella tiene un oído muy, muy bueno para los idiomas. Ok. Y poco a poco fue aprendiendo nuevas palabras, nuevas expresiones. Y ya pudimos comunicarnos un poquito mejor. Sin traducción. Sin traducción, desde luego, sí. Y entonces entablaron una amistad. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta ahora tenemos esta amistad. Yo sé, pero antes de que Elena te acepte, una relación diferente que la de amigos. Pues más o menos como unos meses, un año más o menos tuvimos. Ajá. Y entonces fue que yo dije, bueno, ya es tiempo de pasar a otro nivel de compromiso. Ok. Y fue cuando me fui para atrás. Una barrera cultural. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, porque en Ucrania, cuando uno pide ser el novio o novia, es cuando ya te vas a casar. Es como aquí en nuestra cultura latinoamericana, es cuando pides la mano, te comprometes como para casarte. Así que lo que tú habías hecho era, según los cánones latinoamericanos, simplemente invitarla a ser la novia, a tener una amistad especial, para ti era que ya un pedido de matrimonio. Sí, para mí. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? ¿Cómo reaccionaste, Elena? Yo ya entendía la palabra novio, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero en mi país significa un poco diferente esta palabra. Entonces, cuando él dice, como en un año, y si quieres ser mi novia, pues me espanté, porque para mí fue como que yo ya empezaba a conocerlo, empezaba a hacer una bonita amistad. Y realmente hicimos muy linda amistad, mucha comprensión y todo, pero yo no sentía que ya era como suficiente para casarme, porque es un país nuevo, el idioma apenas estaba dominando. Y pues en mi país, cuando dice novio, es que ya estoy comprando vestido de boda, ya que sale en un mes, en una semana, si ya está fecha de boda, ya vamos a casarnos, ¿no? ¿Y qué le dijiste? Yo le dijiste no, me espanté, dije no. Pero él reaccionó muy raro, porque se puso muy triste y se fue, y ya no vino por varios días más. Entonces yo no entendía qué pasó. ¡Oh! Espérense, no me sigan contando. Tengo que ir a un corte. Enseguida volvemos con la familia Quillono. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos, y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros, nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios, para hacer también vidas que educan. Y seguimos en Más en Familia, con la familia Quillono, que nos estaban diciendo que el primer terrible choque cultural en su amistad fue cuando Esteban le dijo que quería ser la novia, y Elena entendió que le estaba pidiendo matrimonio. Y entonces, ¿cómo resolvieron esto? Pues fue muy interesante, porque digo, siempre Dios usa a las personas, y para mí, mi directora de mi trabajo siempre fue mucho apoyo, especialmente en primeros días. Siempre iba más allá de sus deberes de trabajo, se interesaba en mi vida. Y ella pues me llamó un día y me dice, mira Elena, es que yo vi que tú cuando Esteban tienes una linda amistad, pero yo veo últimamente, ustedes andan muy extraños, lo veo muy triste, muy apartado. Y dice, ¿ya rompieron su amistad o qué pasó? Pues dije, maestra, pues sí, digo, porque yo no puedo casarme todavía. Y dijo, ¿y quién te dijo que te vas a casar? Pues dije, es que él me pidió que fuera su novia, que o sea, ya vamos a ir a casarse ya. Y digo, yo apenas estoy conociendo país, apenas conociendo idioma, cultura, y no me siento lista a casarme. Pero no, dice, mira, es que, ¿a poco en tu país si es novia se va a casar? Y digo, sí, pues ya está, a menos en planes muy serios y muy próximos. No, pero mira, aquí en México es diferente. Eso significa si quiere ser su amiga especial, cultivar una relación más, con planes más serios, pero dice, para que se conozcan mejor, más exclusivo. Y puede ser que después andan un tiempo e inclusive deciden que mejor no nos separamos. Pero dice, es muy importante que en México se ve bien cuando hace relación como que más formal, más especial, más exclusiva. ¿Y en Ucrania no hay ese periodo de mediasmo? Sí, hay ese periodo. ¿Pero cómo se llama? Se llama amigo especial. Ah, un amigo especial. O sea, es cuestión de términos. Eso era lo que deberías haber dicho. Sí. Yo debería haber conocido un poco más esa cultura. ¿Y entonces cómo recuperaron la amistad? Sí, entonces yo dije, dice, no, pero no te preocupes, nadie te obliga a que te comprometas y a casarte, no, o sea, al contrario, es para que se conozcan mejor. Yo dije, ah, bueno, entonces así, pero sí te gustaría siendo su amiga. Y digo, sí, claro, pero él pues ya no viene, ya está muy triste, ya no sé qué pasa. Ah, claro. Entonces dice, espera, yo voy a arreglar eso. Oh, de veras. Y entonces la jefa de trabajo de Elena vino a hablar contigo. Fíjate, yo realmente no me acuerdo que haya sido, pero de alguna manera reaccioné. Oh. A lo mejor, realmente. Sí, 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 es que después habló, pero no fue así, quizá muy formal. Exacto, puede ser muy... Alguna cosa indirecta. Que tenemos que comprenderlo más, platicar más y ya, o sea, como que sí le dijo que tendríamos que hablar más para que nos comprendamos más, que no es tan en serio como él piensa, como que no lo toma así como lo está rechazando. Y sí, sí, recuerdo que ella le dio sugerencia y él después empezamos a dialogar más. Ok. Y comprendimos que, o sea... ¿Y en qué cosas son diferentes? ¿En qué expresiones vienen de culturas diferentes? Por ejemplo, cuando en nuestra cultura latinoamericana uno saluda a medio mundo. Sí. Y yo saludaba a medio mundo y ella me preguntaba, ¿a poco tú conoces a toda esa gente? Yo soy así, yo trabajo con mucha gente y saludo a todo mundo, aunque no la conozca a fondo. Ajá. Y ella me dice, es que mi país no es así. Oh, entonces uno a quiénes saluda o con quiénes, solo a los que conoce. Pues sí, más que todo en el trabajo, como estamos todos aquí en la universidad, muchas personas nos saludamos. Pero sí me extrañaba cuando íbamos a caminar a un bosque, a un parque, a otra ciudad íbamos. Entonces, y él saludaba en la calle a todos, gente que pasaba. No digo en ciudades grandes quizás, no, pero en ciudades chicas o aquí cuando vamos al parque. Sí, que es como una muestra de cortesía, de respeto, de no ignorar a alguien. Ajá, entonces, pues en un país que no son conocidos no los saludas cuando vas por la calle, ¿verdad? Claro. Este, y menos que yo viví en la ciudad donde hay mucha gente. Y sí me extrañó eso, pero me gustó. Ajá. Me gustó y lo probé a hacer en mi país y la persona se espantó. Claro, claro. Sí, ¿por qué me estás saludando si yo no me acuerdo de usted? Sí, pero a mí me gusta eso, pero sí me extrañaba. Ok. Este, Elena, ¿qué cosas te llamaron la atención de la cultura mexicana? ¿Te gustó y tuviste que adaptarte de buen gusto? Sí, este, me gustó mucho que en general cuando se viene uno de otra cultura, lo que me gustó que se percibe como que las relaciones son muy amigables, muy abiertas, como que se prestan muy fáciles las personas para contacto, para platicar, inclusive vas en las tiendas, a veces me admiraba, yo estaba en la tienda, a veces me admiró, me gustó mucho, si te estornudas y gente alrededor que no te conoce te dicen salud. O sea, yo como que primero no podía creer, ¿verdad? O a veces estás, quieres alcanzar algo en un entrepaño y viene una persona más grande, a ver, yo te ayudo, yo te levanto. Había unas señoras muy abiertas. Ok. Entonces muy abiertas, amigables y eso sí, como que uno se relaja cuando viene, se siente muy bien. Ok. Muy bonita. Elena, tú naciste aquí en México. Sí. ¿Te consideras que mexicana, ucraniana? Pues creo que de las dos, porque pues vivo en México, nací en México, pero pues mi mamá es de Ucrania, entonces pues me enseña cosas de Ucrania y pues también hablo ruso. ¿Hablas ruso? Ajá. ¿Y ucraniano también? Sí, un poquito, pero sí lo entiendo. Ok. ¿Cómo es esto? ¿Le enseñaron a Elena las dos lenguas simultáneas? Sí, desde chiquita, desde chiquita, muchas buenas personas, inclusive le agradezco a usted por muchos buenos consejos que me dio cuando era bebé, porque me servieron mucho. Entonces yo siempre le hablaba en mi idioma y mi esposo le hablaba en español. Ok. Así, desde bebé, desde recién nacida. Desde bebé. Así que fuiste escuchando y ustedes no sintieron que había dificultades en ella, en el desarrollo del lenguaje, en la confusión, porque algunas personas se pueden preguntar, ¿puede un niño aprender dos idiomas simultáneamente? Lo que para mí fue muy bonita sorpresa, ella sí tardó en hablar, pero personas que saben me decían, no te preocupes, es que está asimilando varios idiomas, pero se empezó a hablar más tarde quizá que otros niños, empezó como dos años y tres meses por ahí que empezó a hablar. Pero fue muy gracioso porque la primera palabra que dijo fue pan. Pan. Entonces le dijo, lo quería pan y me lo dijo en mi idioma y enseguida se le volteó y al papá le dijo la misma palabra en español. Oh. Enseguida le tradujo, entonces empezó enseguida con dos idiomas, pero a mí me hablaba en mi idioma y se volteaba y le hablaba lo mismo a él en español, pero ella como que entendió que a él hay que traducir porque él no habla en mi idioma, pero a mí no hay que traducir español. Y ella, a él siempre se volteaba y le traducía y a mí no me traducía en español. Es una cosa extraordinaria. Ajá. Extraordinaria. Así que tú manejas los dos idiomas como lenguas maternas. Sí. ¿Y escribes también en ruso? No mucho. Es difícil escribir. Es más difícil, claro, porque tiene otros caracteres y tú estás cursando los estudios aquí en español, ¿verdad? Ahora, Elena, ¿cuáles fueron las dificultades más grandes al ponerse de acuerdo ustedes cuando decidieron formar una familia? En términos de cultura, no me contesten. Aguárdenme un momento porque tengo que ir a un corte y enseguida volvemos con más en familia. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos en Piedra, Papel o Cuchara, aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Seguimos con la familia Quillono en Más en Familia. Las diversidades culturales al conformar una familia. Y le preguntaba a Elena cuáles son las cosas que fueron más difíciles o que hicieron un impacto más grande. ¿Qué recuerdas? Fue una de las cosas que nos causaron, a mí me causó impacto. Es una cosa muy bella de cultura mexicana, pero yo no sabía que existe. Yo, pues, en mi país vi algunas películas de Pedro Infante, de algunas novelas que empezaron a entrar al país y se hicieron muy populares. Entonces, especialmente vi películas como del siglo, sobre la vida del siglo XIX y vi, por ejemplo, de las serenatas que traen a los enamorados. Los enamorados le llevan la serenata hacia el balcón y todo esto. Sí, vi en público un película sobre la cultura de España y la cultura aquí de México. Se me decía que es una costumbre muy bella, pero yo siempre sabía que ese era un, como que el legado cultural del siglo pasado. Sí, sí. Que ya no existía más. Y en Ucrania no existe eso. Sí, eso lo aprecia, pero en películas sobre la vida antigua. Entonces, sí, un día que vivíamos en departamentos de solteros, entonces como fue a la una de la mañana, yo creo, de repente sonaron muy fuertes acordes de la música y la música muy bella porque son mejores guitarristas que existían aquí para aquel tiempo. Los había contratado Esteban. Entonces cantaban tan bonito y muy cerca, pareciera puerta de mi casa, que nos abrimos ojos con mi compañera con que vivía yo y estamos haciendo, entendíamos qué pasa, hasta que ella me dice, ¿sabes qué? Yo creo que es tú, Esteban. Oh, porque nunca habías pensado al escuchar la música no relacionaste. No, yo pensé que alguien prendió música fuerte o qué pasó en la noche. Nunca pensaste que era una serenata. No. Y ella dice, ¿cómo te dice cuenta? Y mi compañera, ella pues, como que más se dio cuenta, se me hace, dice, ¿qué es tú, Esteban? ¿Y qué es para ti? Y yo, ¿cómo que para mí? Es que dice, aquí yo escuché que eso hacen, dice, ella como que estaba más enterada. Ajá. Entonces, y ya estaban cantando como unos 10 minutos y yo no sabía qué hacer. Oh. Y ella me dijo, se me hace que tienes que ir a abrir puerta. Y yo digo, no, ¿cómo voy si ya estoy durmiendo? Y esto, eso, yo no quería abrir puerta. Pero ya pasó 15 minutos y seguían cantando. Seguían cantando y seguían cantando. ¿Y tú qué pensabas, Esteban? ¿Había movimientos dentro de la casa? Nada, nada. ¿Qué pensabas podías percibir? No. Nada, nada. Yo dije, hijo, voy a quedar muy apenado con toda mi gente. Eran de mi facultad, en la Facultad de Ingeniería. Oh, eran alumnos. Alumnos y el director. Y el director de la facultad. Era una ocasión especial. Sí, porque habíamos ido a dar serenata a Ingeniero Mesa, Ramón Mesa, quien era entonces el director de la facultad. Era su cumpleaños. Pero a alguien se le ocurrió, y vamos a darle serenata. ¿A la novia? A la... No, todavía. ¿No eran novios? No, éramos amigos. Oh, eran amigos. Y entonces, sí, sí, vamos. Yo también me emocioné, vamos. Y allá fuimos. Entonces, no abrían. Cantamos varias de las clásicas melodías. ¿Finalmente abrió la puerta o nunca abrió la puerta? Felizmente, sí. Oh, ok. Y supiste que era para ti. Sí, pues me espanté porque vi como 15 personas ahí. Ajá. Y sí abrí, los invité a entrar a todos y fue muy bonito, ¿verdad? Pero me agarró de mucha sorpresa. Sí, y esa fue la única vez que quisiste hacerle serenata. No, no hubo una segunda ocasión, pero él ya había llegado su papá. Oh, de Ucrania. De Ucrania. Ajá. Ya vivía en otro lugar, en los apartamentos ya de familia. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tengo plan. Ahora sí le dije. Ajá. Para que ella estuviera preparada. Dispuesta, así que no esperara 15 minutos. Claro. Ajá. Y entonces ella me dijo, no, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, se me hace que yo no te dije no, este, que ustedes sí vinieron. Pero se me olvidó explicar a mi papá. Oh. Ajá. Pequeño detalle. Sí, ellos sí vinieron como a las, no sé, tres, dos de la mañana. Ajá. Y yo no, no me, como que no, no tomé en cuenta. Se me olvidó explicar a mi papá. Ya se me olvidó mi primera reacción. Entonces yo estaba muy profundamente dormida y cuando empezaron a cantar muy bonito y muy fuerte, en frente del puerto, ya de repente escuché que mi papá fue rápido a la puerta a abrir. Así que su, tu papá estaba listo para llamar a la policía. Así que mi papá cuando vino, pero como estamos en la universidad, mi papá dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué están molestando a la gente? Voy mañana, voy a quejarme con el rector. Ajá. Y tú saliste a defender. Y yo dije, papá, espera, disculpa, son costumbres de aquí. Pero muchachos como eso hubieran apenado y recogieron sus guitarras y se fueron. Ok. Porque lo vieron molesto. Y ya le expliqué a papá, no, papá, tú no entiendes, no son borrachos, esa es una costumbre, aquí gente no toma. Ajá. Y él después dice, ay, ¿por qué no me lo explicaste antes? Claro. El otro día fue disculparme con él, le dijo, por favor, disculpa con muchachos que cantaron, porque qué pena, cantaron muy bonito, pero pues. Ok. Otro. Ahora, pues ya tienen una vida establecida. ¿Alguno de los papás de ustedes viven con ustedes? De modo que extienden la vida intercultural un poquito más. ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Bueno, el papá de Elena, mi suegro, vive con nosotros. Ok. Mi madre ahora está con nosotros, pero no podemos de alguna manera tenerlos juntos en casa. Ah, así que ustedes viven esa interculturalidad incluso más amplia. Así es. Un consejo, uno, que le dirían a una pareja intercultural, uno. Bueno, pues yo de mi parte quisiera decirles que no hay que tener miedo de relaciones interculturales porque para nosotros lo que nos une muchísimo es nuestros principios cristianos, nuestra fe en Dios. Tenemos mismos principios de nuestra vida, mismos valores. Y yo tenía personas, muchos de mi propia cultura que no eran tan cercanos para mí como mi esposo en otra cultura porque compartimos mismos valores. Y eso es lo más que nos une. Claro que sí. Así que no importa, nación, raza, color. Finalmente, bajo las sagradas escrituras, las diferencias culturales se pueden resolver. Quiero darle gracias a los tres por haber compartido con nosotros. Y a nuestra audiencia decirles que la Biblia es la guía segura. Nunca falla. Hasta la próxima en Más en Familia. ¡Gracias por ver el video!